Víctor Raúl, ¿no? Sí, para allá todo es Víctor Raúl y la bomba... Ahí ahorita se están dando trabajo, pero... Dicen que ha habido dos conexiones, ha habido casas que han tenido dos conexiones. Dos conexiones de agua. Conexiones, me imagino, de agua de la Víctor Raúl y conexiones de la bomba que va a ser... De esta época, de lo que corresponde a Mariscal. Sí. Pero en este caso, ustedes no están teniendo, digamos, el agua conforme se había quedado en los horarios establecidos. Te mata, te mata. Hemos llegado a este sector de la Mariscal Castilla. Estamos en la Mariscal Castilla y hemos venido precisamente porque habría quejas por parte de los vecinos con respecto a lo que es el tema concerniente al agua, ¿sí? Vamos a verificar, hemos llegado casi a la parte final, qué tanto se está dando cumplimiento con respecto a lo que es el tema del agua. Se están cumpliendo los horarios, se está dando lo estipulado en el compromiso que se ha establecido. Vamos a intentar conversar con algunos vecinos. La escasez del agua pareciera también que no queda muy claro. Vean ustedes, ¿no? Acá hay precisamente muestras de que han baldeado o han regado esta parte. Estamos en la Mariscal Castilla. Vamos a ver entonces a poder conversar con algunos vecinos. Estamos tocando algunas puertitas, pero no se abre. Bueno, hemos llegado precisamente, vemos acá uno de los vecinos está llenando su bidón de agua, ciertamente. Señor, ¿siempre sale con esta presión el agua? A veces, a veces no sale, conforme... Vemos que prácticamente salen unos hilitos de agua, ¿no? Es un poco difícil poder llenar la cantidad de sustinas. ¿Cuántos de estos bidones usted tiene que llenar diariamente? No, mayormente unos diarios, mayormente, para el consumo, como dice, de lo que es, para toda la casa, nada más, pero... En este caso, ¿está llegando el agua a los horarios? ¿Llega un día, otro día? Porque comentaban algunos vecinos que hay ausencia muchas veces del agua, que no se están respetando los horarios que habían indicado. Mayormente, en la tarde, de 5 a 8, llega conforme es, pero en el día no llega. Llega, pero acá solamente abajo, a los caños, no llega a los caños. Vemos ahí que la cantidad de presión del agua es mínima, ciertamente. ¿Cuánto se demora usted de llenar su... en este caso, su bidón de agua? Unos 20 minutos para llenarlo acá. 20 minutos le cuesta a usted llenar esta agua, ¿no? Es un poco incómodo acostumbrarse, digamos, a estar llenando estos bidones, ya que, de alguna manera, ustedes contaban antes con su agua corriente, ¿no? Sí, teníamos agua del diario, pero con tres horas que nos dan al día y tres horas en la tarde, pero en la tarde sí nos abastecemos, porque día conforme es, pero en el día no llega nada. Sí, señora, buenas. Coméntenos un poco, ¿usted se abastece con el agua? Ahorita, a esta hora, no hay agua. Uno tiene que venir a cocinar, tiene que hacer muchas cosas. Ahora el agua no llega conforme debe ser. No sé por qué no llega el agua. No abrirán las llaves conforme debe ser. Ahora uno necesita el agua. No vamos a estar cargando esos bidonazos nosotros. ¿Ha habido ausencia en estos días de agua, ya que algunos vecinos indicaban que el agua no estaba viniendo en las mañanas? No, no, no llega el agua adentro. Ahora nosotros, como le digo, señorita, tenemos que cocinar, hacer lo que hacer en la mañana, muchas cosas. Ahora, ¿por qué no nos llega el agua conforme desea? Eso debe de ver el alcalde. Que nos llegue el agua conforme se quedó, que en las mañanas se iban a dar de 8 de la mañana a 11. Llega el agua más de las 8, a las 11 en puntito ya está llegando. Cuando llega, pero cuando no, ¿qué hacemos sin agua? Nosotros tenemos que hacer las cosas. Ahorita, yo tengo que, él tiene que llevar comida a las 11. No hay agua. El agua tenemos que recoger todos los días, porque también agua gordada no vamos a estar usando. Eso tiene que ver el alcalde. Señor, a propósito, ¿ustedes se han acercado a su alcalde vecinal? ¿Le han informado este tema para que pueda de alguna manera brindar una solución? O quizás presionar también para que puedan cumplirse. Ya le han dicho, pero no sé, no sé si él habrá comunicado, no sé. Muy bien, sí. Vamos a ver, señora. Usted también acá ya con su balde vacío buscando el agua, ¿no? Buenos días. Buenos días, señorita Erika. Mire, casualmente esa es la preocupación de nosotros y el malestar que tenemos ahora casi a diario, porque el agua, nosotros teníamos un horario que el alcalde se comprometió en brindarnos el agua de 8 a 11 y de 5 a 8, cosa que no se está llevando a cabo, no está cumpliendo. Mayormente este incumplimiento se da en las mañanas, en las tardes, donde ustedes tienen que salir prácticamente con sus baldes a buscar en la parte más cercana. Así es, más en la mañana. En la mañana no nos viene el agua, por decir, ahorita no tenemos agua. Mire, yo me acerqué al municipio, hablé con el ingeniero Paco, hablé con la doctora, no sé, él sí creo que también, ya. Y ellos mandaron a un ingeniero para que vean el problema del agua. Y el problema se acercó a mi casa y él mismo verificó que el agua no nos llega. Entonces se comprometieron en que van a venir a tratar de ver cuál es el problema y solucionar. Luego me he ido con el alcalde vecinal y unas vecinas por acá también, pero hasta ahorita tampoco nos han solucionado. Entonces, sinceramente, esto a nosotros nos está generando problemas donde vamos a tomar nuevamente las represalias de poder ir con los vecinos a poder reclamar al municipio, porque el alcalde no está cumpliendo. No está cumpliendo. Muy bien, bueno, vemos que no es la única persona. Vemos acá también más personas precisamente con la falta de agua. Señora, también con su baldecito en mano, buscando el agua. Yo vengo al vecino a recoger agua porque yo en mi casa no tengo nada de agua. ¿No llega para allá el agua? No llega el agua tampoco. Por ejemplo, yo trabajo, vengo casi a las 10, una hora nada más. Y hoy no hay agua. En este caso, señora, cuando es que no se pagaba el agua y se tenía el agua corriente, ¿usted tenía este mismo problema? No, no, no. Vamos con otra vecina, señora. Buenos días. ¿Cómo va también padeciendo con el problema del agua? Sí, señorita, igual, porque todos los días, un día nos dan, un día no nos dan. En las mañanas y en las tardes también. O si nos viene el agua, por decir, en la mañana, nos viene a las 10 de la mañana, a las 11 nos están quitando. Y ya no tenemos agua. Y en la tarde es igualito. No hay a dónde reclamar, no hay a dónde acudir. No, nada, ya hemos hablado. Yo, al menos, no hemos ido con la señorita, hemos ido al señor Lleve para que nos ayude, nos apoye, y dijo que ya va a hablar con el guardián. Ese guardián que está haciendo el tanque de la bomba, dice que sí, que lo abre, pero no llega para acá. Justamente he ido a comprar agua allá al señor Yepe, y su esposa acaba de decir que sí llega el agua ahí, y acá a nosotros nada. De alguna manera, quizás, se trate por el tema de presión. Bueno, por lo que sea, es obligación de la municipalidad de venir y verificar y solucionar esta problemática del agua. Ya se han ido, señorita, ya se han ido un grupo de madres, se han ido por acá, pero no nos hacen caso. Está mal, pues, porque otros tienen agua y nosotros no tenemos agua. ¿Ustedes están exigiendo una pronta solución? Son personas que, bueno, trabajan, personas de la tercera edad, y la necesidad del agua es para todos. La necesidad del agua es para todos. De ese cuenta que nosotros necesitamos, porque los hijos vienen del colegio para poder cocinar, no encuentran el almuerzo listo. Por eso, señorita, ese es el reclamo, por favor, para todos. De acá de Mariscal Castilla, ayúdenos usted. Ayúdenos usted. Ayúdenos, porque no salen el resto, porque están cocinando, se están yendo a recoger agua. Por eso que no hay gente tampoco. Muchas gracias, señora. Bueno, esa es la parte que hemos llegado en situ, hasta el mismo lugar donde este grupo de vecinos están solicitando. Vean, ustedes tienen que estar solicitando, bueno, agua, ¿no? El tema es que cae poca cantidad, no hay presión, y no tienen dentro de sus viviendas. Ahora están exigiendo una pronta solución, que esperemos se les dé. Gracias.